Como primer participante en la noche de hoy, en este segundo festival de cantejondo de la peña El Morato. Se llama Juan de Heredia, le apodan El Pirrio. Es de Granada, pero ya tiene, yo diría, que el corazón alberiense, porque está radicado aquí entre nosotros algo así como 22 años. Le va a acompañar a la guitarra Intalefio Torres. Suena entonces. Señoras y señores, el primer aplauso de la noche para Juan Kirby. Buenas tardes. Juan. Heredia, El Pirrio. Pues estamos en la cueva gitana, una cueva gitana hecha con mis manos. Yo, aquí me ha traído piedras, tomatitos, me ha traído todos chiquitillos por aquí. Y yo venga a pegar piedras y subir cemento, hasta que puse esto. Yo he tardado, en mi rato libre, más de 8 o 9 años, era un monte, todo picado. Loco, flamenco, pues mi vida, te lo debo todo al flamenco. La amistad, el bien, he recorrido muchos países, y ahora por aquí la cueva de Cica metido, ahora mi Cristo. Marfín, te engaja. Tú siempre nos has enseñado desde niños, desde chicos, que tenemos que tener una restitución en la vida, sobre todo ser buena persona. Hombre, a respetar al mundo, a respetarlo, todo lo que pueda uno, y a los niños chicos, respetarlo, y a todo el mundo en general, eso es un don de Dios. ¿Tú qué has hecho? Que vas por la calle y te para la gente, y te besa las manos. Yo qué sé, no sé, mi niño, ahora me dieron el premio en el Cervantes, a las calles, a mí. El Padilla, ¿no? El Maestro Padilla, claro, me dieron, de ser gente que si hubo una persona, pero con una persona no hay nadie. Bueno, lo que habrás hecho, ¿no? Para quien te quiera tanto la gente, ¿no? Me quiere la gente, porque me he seducado, he respetado a todo el mundo, he quitado muchas peleas. He quitado muchas peleas, ¿verdad? Si yo tengo para comer, tenía que comer todo el que pasara hambre de antes, porque hoy hay mucha droga. Y si le das dinero, roban, gastan las drogas, y le hacen más daño. Yo pego el cuyo persona, no hombre, no vayas a robar, tomas dinero. Yo te quiero para las drogas. Ya, pero prefería eso a que hicieras más. A que no robara, claro. ¿Has quitado, has quitado fatiga? Muchas, muchas. Ellos lo saben. Pues, de los ocho años, porque yo vengo de Granada. Entonces, de chiquitillo, me iba a pasar con Monti, cantar por los bares, por los extranjeros, hasta llegar allá, a Mayor. Y me fui a Madrid, y tuve los canasteros, con Caracó, y cantar con todas las grandes figuras del cante. Camarón, cigala, en su tierra, en fin, con todos los cantadores, chocolate, fosforito, bueno, los de antes, y los modernos, claro. Mi padre, me decían pirrengue. Entonces, de antes, escuchaba yo decir pirre. Pirre, pirre era el futbolista que hay. Que le decían pirre, antiguamente. Pirre, pirre, hasta el día de hoy. Rubito, guai, tarot Hay el que te conoce, me recuerda La parte del flamenco, ¿qué te ha gustado a ti en la vida? Pues, he toreado 11 veces. ¿Has toreado? Con platanitos, con todo, en las oportunidades, hasta que llegué a Torea en Granada. ¿En la Plaza de Toros? Claro, salí cantando en la Plaza de Granada. ¿Y saliste cantando? Digo, ten cuidado de mis niños, que voy a hacerme torero. Ten cuidado de mis niños, y si me matas de toro, no le pongas para atrás a mis niños, que salgo rabiando y te como y la hecha. No, no me escuchaba todo, pero eso lo usaron por la radio. Qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Cabé en Almería por la compañera, llevaba 57 años ya. En De La Mili, hasta ahora, pues mi vida se llama María Adoración. Hombre, cuando se enamora uno, dice, si le pides que te tires por un tajo, una mujer, pídele a Dios que sea muy bajillo, porque te tiran de los altos del avión. Son las que mandan. Y sin ellas, ¿qué hacemos? me gusta la gente la buena hay mucha gente que da el corazón porque los tiempos de antes yo vi a dormir la gente en la calle y eso no estaba visto ninguna tonto éramos todo una familia que para entrar a tu casa tenés que acertar la cama y bien la gente tan noble y esa nobleza me aquí te quedaste aquí me quedó me gustó me gustó mucho tener mucho trabajo gracias alguien yo era andalecio lo hemos trovado 20 años era mi compañero es un niñillo oye chocolate el más viejo que tú has escuchado a otros escuchaba a otras personas hombre claro yo soy que llevo un libro de todos los cantes ahí puesto te recogí se olvidaba a cualquier agua no voy a cantar esto y esto entonces tú has escuchado tú te ha pegado de uno de otro lo sacas tu voz que es lo bueno no parecerle a nadie el flamenco está esto por las nubes no hay muchos flamencos y los que triunfan hoy solo que se rompen el pantalón están sin camisa y las niñas se mueren y los niños los hombres donde dices el amor es que vayan van yo flamenco o esto yo al otro lado el flamenco es menoría la mayoría no entienden de cantar más que por leer no saben lo que están diciendo y si lo saben porque le hay que vivirlo tener esta noche escucha a uno al otro cuando uno un joven donde va uno ya cada uno vale su dinero yo por lo que dan no voy prefiero ir de parte a un beneficio de algo antes de tomar tres mil durillos pero eso qué es si tres de cincuenta mi niño no ha leo y nada antes si te ganabas a los diez duros pero con esos diez duros comidas dices pato y de la cultura de almería quien ha cantado bien en almería papa que a ti te haya gustado aquí había un un señor hermano de juan gómez jose gómez jose gómez a que hasta me ha cantado como estaba actuando de la jarola el hombre para llorar el hombre que me ha puesto malo temblor fuerte así como cantado a mí a mí Con que más sentimiento tengas, más bien te salen las cosas. El cante hay que sentirlo y con que más feo te pongas, mucho mejor. Porque lo sientes, dice el sentimiento, si no los presas no valen. Hija de fondo, oh, 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 oh. Hoy el canto es flamenco, flamenco se mueve de hambre. La envidia es muy mala, estuve en Palma de Mallorca, con escarastacas, no sé si tú la sentías era bailao, pero era sordo, mudo, pregúntale esto más de veras, salí con un traje blanco de arpaca y ellos ya vean, artistas, un aficionado al lado de ellos, pero cuando salí del camarero me hacieron más de 20 bogueros con un cigarro en el traje, era la envidia por las mujeres y por las cosas, hombre, mucha envidia. Camarón es que se reí, es que, ¿cómo se lleva a Dios a los hombres tan pronto? No lo entiendo. ¿Cómo se lo lleva de este mundo, madre mía? Camarón se ha sentado ahí, mi hijo Hércules y me morre ahí, los tres ahí puestos que venían de la guerra. El que lo conozco es un niñillo. Joder, pues tengo esto que me dio. Hay que, salen los discos. Hay que de mirar, pero cuando venga Tomate te lo trae. Como ese hombre, no saldrá nadie, por ahora, a lo menos cuando pase unos siglos, puede. Como él no ha vio nadie. Qué buena gente, coño. Si me dio ahí, llegó a mí a grabar todo lo de Caracol. De última. A los tres días lo vi en la tele con un clave muerto. Qué fuerte. Fuerte en la vida, como que lloré, hombre. Ay, qué niña más bonita. El italiano no es bien mirado en el cante, ni en nada. Y he hecho mucho, he presentado Almería en muchos países. Y, nada, aquí se... Pero bueno, conforme. Pues ya busco la tranquilidad. Tengo mi paguica, gracias a Dios, y voy viviendo. Eso es el aplauso de la gente que la levante. Te da una emoción de lo más grande de este mundo. Eso es una gracia que da Dios. Sí, eso no se aprende. Se aprende cantar, pero eso es que nacen de los antepasados. Hay gente muy buena, gente que busca ruinas, malas. Pero como esto, para mí es un infierno. Un día que te pases bien, cuanto a disgusto. Tú porque eres joven, pero... ¿A dónde está la vida? Infierno. Infierno porque no sufrimos por nosotros. Sufrimos por los demás. Para que les dolan a ellos la uña, que me dolan a mí la cabeza y todo. Y luchamos por ellos. Y con más familia, más sufren. Sí. 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 Sí.